ah ya estaré grabando en caso de que sí buenos días a las noches depende de cuando me escuchen desea que lo hagas mi nombre es gerardo bienvenido a bienvenidos también nuestro tristón venidos estás viendo esto en youtube sigo sin encontrar a donde chingados ir si sigo perdido el chile voy a la próxima vez voy a jugar como la versión navideña de este juego así es hay una versión navideña una especie de dlc y así no sé de qué sea estoy inventando tal vez no sea navideño ganó de pin chismoso a ver ah 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 problema con este juego es de que como siento que pierdo tanto el hilo ya sé que es tema que no le importa a nadie pero estoy teniendo procedimientos en mi querida patita y hay algo una dirá cura casera pero no no es casera una cura que utiliza mi familia para varias cosas sirve para varias cosas y una de esas es que ayuda con el olor y no lo había podido usar porque no me no lo había esto se ve prometedor no tengo que ir ahí es la única que me falta tal vez no sé aquí una última vuelta y regresaré a los demás mapas es que podría podría apostar que ya fue a todos lados aquí ok ok ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí si tengo que ir a ese pero recuerdo que regresé y no encontré nada estoy lejos si os oh ay soy un güey pensé que se iba carreando conforme tú avanzabas pero no es literal es la zona ay güey hay algunas cosas que me debería dar un poco de asquito unas cuantas imágenes que tiene este juego ok buscaré más a profundidad aquí no 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 aunque no será de más que salvara oh ay okey ok aquí aquí está excelente primero bajemos ah perro del mal ay okey ok va se escucha siete veces peor cuando es un grito cortado lo siento saben que le agregaría un dos por ciento de de eruptara después de chingarse a uno ay no puedo levantar nada pero yo ahora sí me tragué a todos lo siento okey ay no llegan eso vamos el de la telaraña era mejor eso fue un super glitch y eso para qué carajos okey 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 esa mecánica va a ser un poco frustrante entonces puedo dejar literalmente mis habilidades okey ooooh ooooh okey 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 que interesante guau cabela se espesa no okey 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 de poco a poco le voy a entender este juego okey 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 Pendejo Ah, no, así es Güey, ayúdalo Oh, wow, 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 wow Se me está dando Ah, tengo una idea Ah, ok Oh, ok Entonces tengo que ser inteligente ¿Duran mucho noqueados? Oh Ow No No, 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 quería ir para allá, necesito mi biomasa. Gerardo, focus, you stupid bitch, ok. Ok, ok, pero primero quiero partirle sumar ya a ese pobre científico que no le hizo daño a nadie, básicamente solo haciendo su trabajo, estando feliz, listo para ir a ver a sus hijos. Sabloso. No, 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 no. Comezón. Finalmente sigamos con este desmadre. No había entendido, no había entendido que era lo que me decía el juego cuando este... Cuando me decía este pedo. Excelente. Ya tengo 100. Por estar viendo... Aquí le voy a parar... Aquí le voy a parar para empezar de lleno. No. No. Al menos por un rato... Ok. Ah, ok. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo le hago? ¿Parece que aparece aquí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, 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 oh. ¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago para atacarlo? A ver, ¿de qué se cae, Herculey? Ah, ya me dole. Uh oh Bueno es un buen lugar para acabar Como si este juego me gusta jugarlo poco Porque no lo quiero acabar tan pronto Ya que no hay ningún juego de terror Que me gustaría cambiar por este La verdad Todo están o muy meh o muy carros Yo no soy millonario Así que Continuamos la próxima semana Ahorita Ah no no Ni siquiera me acuerdo que me quedé en ese juego La verdad Ah si es cierto Ay Dios mio A ver como se pone Cuidense mucho para hacerlo lo mejor posible Nos vemos en el próximo video Los vemos Adiós Bye